Hola amigos y bienvenidos a una nueva serie de Project Zomboid Estamos jugando en un modo casi permaneado Y os explico un poco el casi, en el sentido de que si el personaje muere, se acabó No habrá nuevos personajes, se va jugando en el mismo mapa, entonces es decir que el mapa se borrará, se perderá todo Y estamos jugando con pies de regla Os explico un poco por qué he elegido este nombre tan así Es porque le he metido hasta un lore al personaje Y es que esta chica que estaba jugando, era una prostituta especializada en el fetiche de pies Y entonces ahora, siempre que tenga la opción, va a matar a zombies a pisotones ¿Qué es lo que pasa? Que ahora mismo no estoy en el sitio en el que quiero vivir Porque me gustaría poder vivir en un sitio muy concreto, que hay un barrio muy tranquilo Al que me gustaría ir Pero no estoy allí Entonces, lo primero que vamos a hacer es A ver si hay Oh yeah El bate sí De hecho, el bate saca algo Porque uno, lo llevo ya en las manos Y este me lo acoplo en la espalda Porque muy probablemente se me vaya a romper por el camino Porque vamos a ver dónde estamos Estamos aquí Y me gustaría venirme a vivir aquí A esta casa de aquí Que tiene muchísimas cosas buenas esta localización Y como veis, hay un larguísimo recorrido para llegar hasta ahí A mierda, digo, si tiene algunas telas o algo por lo menos para hacerme unas vendas Entonces, lo primero va a ser llegar hasta ahí sin que me maten ¿Conseguiremos o no? Igual notéis que el juego va un poco petado Y es porque no he conseguido hacer funcionar la grabación en el setup dual Vas a conocer a pies de regla Ahí está A ver cuántos le da A ver cuántas vendas te puede hacer Perfecto Hombre, a tu también Siempre que tenga la opción Y me sea factible Me gustaría poderlos matar así Como forma de vengarme de todos los cabrones que han estado Aprovechándose de mí Ah, mira, un reloj digital Perfecto Ah, una de las mods también me permite Vale Ven aquí, cabrón Joder No estoy poniendo patio No, 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 vístetelo Vístelo Da igual, ya encontraremos algo que nos quede más mono Ya encontraremos algo que nos quede más mono No pasa nada Pero de momento me interesa que A ver cuántas cuentas llevamos Suficientes Vale, porque sobre todo al principio no es buena idea sobrecargarte Y de hecho no me interesa ni siquiera lootear No me interesa ni siquiera lootear Si tengo opción de matar los pisotones Oh Un cuchillo de café se me viene Hay que tener en cuenta que matar pisotones cansa mucho, eh Ya que estoy, apago esa puta radio A ver Ah, no, es una tele, mira Luego son de las que dan problemas A ver, algo guay El bolígrafo rojo creo que me faltaba Es que soy de los que me gusta usar el mapa bien Bolígrafo tal, tal, tal Vale, el rojo Perfecto Ya tengo los tres bolígrafos Me faltaría una goma de borrar Joder, empezamos bien Joder, macho Tú te mereces Morir de forma humillante Por provocarme dolor Por provocarme dolor Hostias Pues que lo tenemos crudo, eh Joder Uno de estos coches funciona Bueno, más que funcionar Porque los coches Normalmente spawnean en buen estado Digamos Que el rol del mapa es como que La infección ha pillado de sorpresa A todos Y se han pirado a toda hostia O sea, en donde hay mucha comida fresca Los coches están en buen estado No es como que las cosas se han degradado Y digamos que En cosa de un En menos de un mes O sea, de 0 a 30 días Se va la luz Y todo O sea, puede ser en En el día cero O sea, puede ser en el primer día O puede ser en O sea, puede ser en el día En el primer día O puede ser en el día 30 Eso es lo de decir El juego aleatoriamente O sea, va a tardar Máximo un mes En degradarse Con el sistema eléctrico como Así que vas con zapatillas Bueno Como tengas alarma la preparamos Siempre que podáis romper una de las Una de las traseras Una de las traseras Que os cambiáis de decinto No está la llave puesta ¿Tienes la llave por aquí? No Y en el maletero no suelen estar tampoco Mierda Y este está Y este está En la mierdísima Y el otro Seguramente también Estos están papiezas Están papiezas estos coches Bueno, que sois tres Me da igual Con tres puedo Y más Si me los cargo Piso tono Tengo que entrenar con cuidado Porque los pisotones consumen Mucha energía Por mucho que se lo esté gozando Para el pichista Nada, hay un coche Por mucho que se lo esté gozando aquí la tía Ups No, no, no Por ahí no Te he visto Un buen puñal de zombies ahí arriba Bien, tengo que recorrerme toda esta calle Más Luego un trozo Más Uff Ya llevamos trece Así sin despeinarnos Trece zombies Quiero dar fe Que se está grabando bien Porque he hecho varias pruebas Con mi partida single player Bueno, esto también es una partida single player Pero... No me interesa También estamos jugando en modo tiempo real Es decir, en plan de... En modo veinticuatro horas Lo cual... Por un lado te obliga a gestionarte Muy bien la energía Porque... Te agotas muy rápido Pero por otro lado también es muy útil En el sentido de que... Te da para hacer muchas cosas El día es muy largo y te da para hacer muchos Te lo gestionas bien Pero también hay cosas como por ejemplo La lectura de libros y eso que es muy lenta Tengo la idea De... Grabarlo en plano secuencia Es decir... Que... Bueno, no sé para qué estoy revisando A ver, si hubiera... Bueno, sí Pues si alguno lleva analgésicos o así O algo que digas... Coño, igual uno de estos lleva una palanqueta Vale... Vale... Venid hasta aquí... No tengo ninguna prisa... No tengo ninguna prisa... O igual que el episodio un poquito más largo Porque normalmente... Eso... Me suelo poner un... Me voy a poner un temporizador Para... Para que me... Pues eso... Pues... Oh... Este... Me puede venir... ¿El otro desinfectante? Sí... Pues eso... Pues... Oh... Bueno... Más o menos que los episodios queden como de una hora Y tengo que tener cuidado porque... Bien... Me viene uno por detrás Mirad, el de guardia es muy vulnerable Se me ataca uno por detrás... Y... Es un mordisco en el cuello garantizado Se me están juntando unos cuantos matarile... Puta... Puto fetiche... A ver... Este fetiche tiene su ventaja, eh... No os equivoquéis... Es que... Es que cago... Entre... El buff de él y... Que luego... También... Que si te... Joder... Me da igual... Me da igual... Tira, tira, tira... Tira un poco más... Tira un poco más... Tira un poco más... Tira un poco más... Ganaventaja... Eh... Es que no es el momento ahora de... Me hubiera venido bien... Usar el desinfectante pero... Cabrón... Siéntate un poco Recupera fuerzas Gracias Puedo usar la aceleración de tiempo Eso sí, todo lo que quiera Lo que no Puedo hacer son cortes Todo lo que estáis viendo Es lo que ocurre O sea, no voy a hacer cortes De ningún tipo Y si muero, muero Es lo que hay O sea, llevo un tiempo entrenando espermadeas Antes de esto A ver, no espermadeas como tal Porque espermadeas implica también El tema de los mordiscos De que si te muerden Te ocurre la zombificación Y eso todavía no Todavía me queda grande Bueno Tenemos que cruzar todo este parque de caravanas Todo esto es solo Para llegar al sitio Donde Me quiero quedar a vivir Que es un barrio Bastante más tranquilo Es un barrio tranquilo Tengo una zona de pesca cerca Donde también puedo coger Todo el agua dulce Que necesite Sin depender de la lluvia Porque claro Se va a acabar el agua Y Se va a acabar el agua En la luz y tal El barrio es muy tranquilo No suele haber actividad zombie Me estoy jartando a matar a pisotones Vale, arma favorita Bata de béisbol Porque no cuentan los pies No cuentan los pies Como arma Joder mía, coño Ah, y entrenando la última perma de ajo Tuve una mala suerte del copón Bueno, de hecho Ese personaje sigue vivo O sea, es el último con el que estoy jugando Ah mira, veis Tres otras de las cosas a tener en cuenta Si uno de los zombies está en el suelo Y tú te quedas encima No se puede levantar O sea, si te vienen dos zombies Y consigues tirar uno al suelo Ponte encima Ponte encima porque no puede levantarse Y aprovecho el tiempo Para ir matando Porque luego si por lo que sea Con este tío Tengo que pillar distancia Por lo que fuera Zombie muerto Zombie que no toca los cojones Bueno, todavía no hemos llegado ni al muerto Se enojo por si Un chuche de poli Si no tiene Las llaves Igual por lo menos tiene un arma A ver Es una idea malísima Ponerse a pegar tiros Aparte Que el loot de armas Es muy bajo O sea La probabilidad de aparición de armas Y de munición Es muy baja También los zombies Uno encima del otro No se Dejan levantarse Vale Que dos folle Me conformo con que este hijo de puta Se haya Dejado las llaves Ah, mierda No Y encima Los coches de policía Hay que romperles Las ventanas de adelante Porque no puedes hacer la de Romperles la La de atrás Y pasar de adelante Vamos a ver si alguno de estos hijos de puta Ya están la he visto A ver Si igual alguno de estos cabrones Tiene la llave Puede ser Porque uno de los rasgos que tengo Es el de afortunado Entonces suele tener Bastante suerte En estas cosas En cuanto a llaves y cosas de esas Oh, chaquetita de cuero Nice No 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 Nada Que no tienes nada bien Me pillo Lástima Podría haber tenido Las respuestas O Son cositas que pasan Hay coches con las respuestas Coches sin ellas Solía jugar antes mucho Con el rasgo ladrón O sea, con la profesión de ladrón Pero este personaje O sea, tanto por el rol Como por otra serie de cuestiones Es desempleada Sobre todo por El tema de los rasgos Coño Tú Vas a probarme Vale Pilla distancia Desinfectate Para ayudar a curarte mejor Y venga Eso es Gracias ¿Veis? Ahí ha funcionado Oh, botitas militares Las botitas militares Me las llevo Por favor Son de las mejores Que te puedes encontrar Mucho mejores Que la mierda Zapatos que llevo Me vendría bien Unos analgésicos Este coche está muy hostiado Creo que sí No corras Está muy hostiado este coche Y ahora por echarle un ojo Me vienen tres zombies Me vienen cuatro Que he visto a ese De la derecha No corras Joder Todavía estamos a la altura Del motel Verde Si coges espacio Hacia atrás Se agrupan Dentro de tu cono de visión De la derecha ¿Vale? ¿Exigáis algo? Joder No lleváis analgésicos Cabrones Joder Ninguno lleva analgésicos Y no me va a poner A revisar las casas Cuando te pones A revisar las casas No acabas nunca Y el camino Que tenemos que recorrer Es bien largo Aquí en el aparcamiento El motel Suele haber coches Aquí sí que vamos A echarle un ojo Cuando íbamos a cabo con estos Primero este Coño a ti te recuerdo Tú te corriste en mis pies Cuando te dije Piedras Toma 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 Labrón Por favor Llaves No las tiene puestas Ahí está Tenemos las llaves Arranca Arranca por favor Sí ¿Qué más da? Nos están oyendo los zombies De 100 metros a la redonda A ver si qué más da Que toque el claxon Es la aliada de los coches Te oyen Todos los zombies De 100 cuadros a la redonda Me están oyendo ahora mismo O sea Es una aliada muy gorda Conducir Pero me da igual Tengo el rasgo de dominguera Así que No va a poder conducir A más de 30 millas por hora Este coche está un poco En la mierda Que no es el lazo del juego No, no es el lazo del juego El juego está respondiendo bien Es el coche Que está en la mierda El coche Bueno Entre eso Y que tengo el de dominguero Que es que dominguero Lo consideran un aspecto negativo Es como dormilón Dormilón lo considera Un aspecto negativo Y sin embargo Os diré que es un aspecto Muy positivo Cuando la fatiga Este atacando Ya veréis Por qué es positivo O sea Cuando la fatiga Ya esté en los niveles altos Ya veréis Por qué dormilón Es un rasgo positivo O sea El dormir bien En este juego Es importantísimo A ver Vamos a tener Vamos a tener una montada Cuando aparque El coche En casa A ver si salgo De esa De una mala Salto la valla Y me pierdo Por el bosque Vale Fiestecita Bienvenida En el barrio Vamos a hacer una cosa Vamos a aparcar El coche En frente Aquí Aparco aquí Ya me lo llevaré Me piro Me piro Me piro Me piro No estamos Ahora para perder Demasi las puertas Porque se nos va a juntar Aquí La de Dios Es padre Están viniendo Todos los zombies De la comarca Ahora mismo Aquí Donde no pueden rodearme Hay alguien Aquí Yo de momento Me voy a meter Aquí Voy intentando asegurar La casa Me cago Joder Cabrón Joder Hijo de puta Mierda Mierda Estoy muerto 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 Estoy muerto 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 No he muerto No sé cómo No he muerto No sé cómo Estoy al borde De la puta muerte Estoy al borde De la muerte Lo estáis viendo Aquí Arrinconado Muy arrinconada Le da el peón a una escalera Con un puto bate de béisbol Dispuesto a matar A todo lo que suba Por aquí Lo suyo Sería Chequear Que no haya Fondis Vale Estoy yo solo Aquí Aquí viene No Cualquier heridita Nos va a matar Cualquier cosa De cómo Que lleve Mira Cómo Yo me subo Para arriba Que no me vean Me da igual Rompe todo Me da igual Quiero que me dé El bonificador De lleno Tal A ver si curo Más rápido La puta Virgen En santa Vale Hemos curado Ahí un poquito Con el bonificador De lleno Hemos curado Un poco Pero Seguimos en la mierda Si abro esa puerta Me da miedo Así eres tú Sola Come más Me da igual Me engordes Oh joder Esto ya es otra cosa Casi morimos Ya en la primera hora Tenemos ya Todas las salidas Desbloqueadas Bueno Hora de limpiar El barrio Solo por curiosidad ¿Está curvo? Está bloqueada No me fijas Si tenía la idea De puesta Vale Uno menos Oye una cadena Un peor y todo Esto sí Para hacerme Los apuntes Míos Hay que limpiar Un poco el barrio Este primer episodio De un poquito Más de acción Obviamente Porque acabamos De llegar Y quiero instalarme En un barrio Un poco más Tranquilito Sobre todo Después de la preparada Que hemos hecho Al llegar Bueno Primero Vamos a terminar De instalarnos Aquí hay un par De cositas Que se pueden Ir haciendo Necesito Para empezar Más telas Y más hilo Toda la tela Y lo que podemos sacar Aquí habrá un kit de costura Seguro Vale 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 Joder machos Una de las cosas Que también tengo puesta Es que no Los objetos De todo el suelo No despaunean Así que si yo Ahora tiro Al suelo Cualquier objeto Este se queda ahí Indefinidamente Ah y los cadáveres Tampoco despaunean Tiene su ventaja Para más adelante Si es que llego A ese punto Espero que Espero llegar Porque una de las cositas Que me da cuenta Es que si estoy Grabando Como tal Tengo bastante Más cuidado O sea que no voy Tan a lo loco Como si estoy Yo porque si Necesito Toda la tela Que podáis dar Porque una de las cositas Que hay que hacer Al llegar a casa Eh Este por favor Vístetelo De protección Es protección Aunque sea una mierda Siempre que puedo Me gusta ver A más vestir Su ladera Pero bueno Que se le va a hacer La que tengo montada Aquí es cojonuda Vale La llave de mi propia casa ¿Por qué no? Why not Ya sacaremos la basura Más tarde Pero es que claro Hay varias cosas A tener en cuenta Otra llave De mi propia casa O igual es de la De alguna de las casas De afuera Lo que me ha pasado Por ejemplo De que Alguna vez De que Yendo por ahí Me Encontrarme De que por ejemplo Que estaba abierto El Uno de los almacenes De estos De Lo diré Uno de los almacenes Estos De Donde va la gente De los trasteros Pues Encontrarme De que estaba abierto Y decir Eh Que no he sacado La llave De ninguno De estos Tíos Que he matado Aquí Pero bueno Que estamos Haciendo Lo siguiente Lo primero Cerrar Todas las Putas Cortinas Y ahí A donde No hay Cortinas Las Ponemos Para hacer Cortinas Que uno De los mods Me permite Crear Cortinas Voy a Necesitar Una aguja Tela De hilo No pasa Nada Porque He conseguido Tela Tengo Hilo Tal Se puede Hacer Si tuviera Tijeras Podría Hacer Hilo De todas Todas Pero Tijeritas Es lo que No tengo Sasterería Dos y tres Pero no tengo Sasterería Uno Cojonudo Bueno Vamos a ver Si por aquí Arriba De todas Todas La lectura De libros Rebuscar Uno Cocina Uno Nada Quint Quit De costura En serio Vale Una sabana Gracias Las sabanas Se pueden usar De cortinas Pero no hay Pero no hay un kit De costura Yo quito Las cortinas Y me da Una sabana Vale Pero siempre Lo primero Me gusta Cerrar las cortinas A ver Me faltaría un destornillador Para estar tranquilo Vale Esta Esta Ahora puedo encender Esta De aquí Cerramos Esta Puedo dar Esta luz De aquí Vale Tenemos todo el piso De arriba Ya A oscuras Me faltarían Estas Dos Tres Tres Cortinas Cuatro Cortinas Cuatro Cortinas Me faltan Vale Vamos A la casa De al lado Vamos a donde El vecino A cogerlas Si es que No tiene inconveniente Que espero Que no Teníamos encima Una buena Fiestecita De bienvenida Ahí en frente Aprovechamos Y despejamos Y miramos Si ese coche Tiene Tiene llaves O no Y chequeamos El Starkeamos El correo ¿Qué llevas Ahí en la espalda? Que me gusta Tanto Gracias Me viene Al pelísimo El hacha O sea Pero de verdad No te haces una idea Lo bien que me viene Que no creo que me ponga A construir Una cortina Dos cortinas Dos cortinas Tres cortinas Y vamos a aprovechar A llevarnos También Sal Me viene Bien La cacerola Ahora enseguida No sé Por qué Las tazas Más sal Esto De momento Vamos a meter Al congelador Todo lo que podamos Todo lo que se pueda Estropear Al congelador Y ya volveremos A por ello La leche Por ejemplo No se puede congelar Con mucho que la metas Al congelador No se congela Los huevos Si Los huevos Si se pueden congelar Lo cual es ilógico Porque no se pueden congelar ¿Dónde has entrado? Vale Una cortinita Vale En el baño Vale Tenemos visita Ya veis Se me ha roto el bate No pasa nada Y el salmojo Aquí Trampas Tres Esos armarios Están de pie Están vacíos Joder Puta Chupame Quitamos la cortina Vale Tenemos cortina Suficientes A ver Un kit de costura Me llevo Una más Por si acaso Por si he hecho Mala cuenta Y otra más Nada Que no hay kit de costura En esta casa Vamos a somarnos Arriba A ver Un kit de costura Sería la polla No hay que correr En este puto juego No sale a cuenta correr Guantes de cuero Gracias Una riñonera Gracias No Vitaminas ¿Por qué no? A ver Tengo que a otro baño Aquí Igual Nada Caja vacía Caja vacía Me la llevo Que pesa muy poco Solo pesa dos Nada Joder Macho Nada Buscas Buscas un puto kit De costura Y no aparece Y luego Cuando los quieres buscar Cuando no los quieres buscar Te los encuentras a patadas Vale Estoy sobrecargada No pasa nada Es por las putas sábanas Pero bueno De momento Mira Vamos a empezar A marcar el mapa Ya Y Os voy a explicar Un poquito Como lo marco yo A ver Todo bien Esta es mi casa Y Y Y voy poniendo también Una ley Voy a ir poniendo una leyenda ¿Vale? Aquí para que Para que Sepáis Interpretar el mapa ¿Vale? Saqueo básico Es como en plan De Las cuatro cosas básicas Porque iremos añadiendo Símbolos al mapa En función de De cómo avance Joder Pero si tiene la llave Y todo Dos cochecitos Con llave Madre mía Joder Que guay Como mola ¿No? Como mola La gramola Dos cochecitos Con llave Esta furgoneta Aquí A ver Esta De momento Tampoco me molesta Tanto Es que tengo Visitante Ya buscaré Una puta caja Con clavos Y me haré Mi arma Favorita Prueba Hay que sacar La basura Cuando acabemos Por favor De Creo que Andar por atrás Aquí hay dos Porque con las ventanas Así Los zombies No te ven Desde el exterior Muchas luces Que no te tocan Tantas las narices Puedes tener Las luces Encendidas No te van a estar Tocando las narices Esta está Encendida Guay Shardone Esto está Encendido Esto está Encendido Vale He entrado Por aquí Esta Está Esto está Y arriba Lo teníamos Ya Sí Tenemos ya La casa Sí La casa Ya está A prueba De Vale Pues esta caja De cartón La pongo aquí Y Vamos a ir Primero Hay que sacar La osula Empezando por estos Deja de ir agachada Que te va a doler El lomo Pobrecita ¿En qué momento Vendrán a sacar La basura? ¿En qué momento Vendrán a sacar La basura? No por ellos O por lo menos Los de casa Me molestan más Estos del jardín Bueno También sí que es cierto Que los del jardín También los quiero sacar Joder Escabe y escabechina Pero también sí que es cierto Que ha sido muy épico Esto de aquí De las escaleras Cuando hemos estado A punto de palmar Cuando he visto Me quedaba Esa barrita De vida tan baja He dicho Ya está La serie parmadea Se acaba En los primeros Veinte minutos Bueno Ni siquiera eso Por favor Amantone sus zombies Al lado de sus buzones Para que venga El servicio municipal De basuras Que guarrada de casa Habrá que limpiar esto Algún día Tengo que buscar Un líquido limpiador Hacer un cubo De limpieza Frotar esto Que asco Tío Cuantos zombies La que me han preparado De verdad Así no se puede O sea Hasta hay que limpiarlo A ver La parte exterior Se limpia con lluvia Pero la parte interior De casa Se queda sucia Y hay que hacer Un cubo de limpieza Hay que Hay que coger Líquido limpiador Hay que coger un cubo Y hay que frotarlo Ya No pienso vivir En una casa tan asquerosa No pienso vivir En una casa tan asquerosa A ver Otro que viene de fiesta Este me ha oído Caminar Si me está agachada Si me estaría en serio Todos muertos Este estaría El otro lado de la valla Y me ha escuchado Caminar Madre mía Willy Cómo están las cabezas Cómo están las cabezas Otro Otro tontito Y me van pidiendo a gritos Y me van pidiendo a gritos Por favor Mátame 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 Uff Qué asco de casa Joder Es que Dime que luego La sangre sale muy mal Luego la sangre sale muy mal No hay cosas como Los putos gorros Y eso Que no se puede hacer nada Con ellos Es que es basura Como tal En casa queda algún cadáver Dentro de casa Como tal Quedan cadáveres Bueno Quedan cadáveres Me queda este Este de aquí Y estos del Halloween Por favor Acompáñame hasta el montón ¿Quieres? Se las amólicas en la decencia De hacerlo aquí al lado Si aquí fuera En cuanto llueva Un par de veces Se va a limpiar Buah Qué asco Cuánta sangre Vaya Eso que menos mal Que no Que no he cogido Lo del rasgo esto De homofóbico Que te dan bastantes puntos De personaje Para rasgos y eso Pero Con tanta sangre Estaría ya La pobre Y este Es una mancha De sangre O Son manchas De sangre Que parecían Un cadáver Joder Bueno Así que vayan viniendo Los que están aquí Al otro lado de la valla Y así cuando me quiera Ir al bosque No Que no me toquen Las narices Las narices Las narices Madre mía Cuando venga el cartero Va a flipar Haciendo ahí esto No Ahí no me gusta Está muy en medio ¿Dónde? 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 Joder Que susto Además Tampoco es bueno Dejar los zombies En medio De la carretera Porque luego Las suspensiones Sufren mucho De los vehículos Entonces Si tienes la opción De que no De no pasar Por encima Los cadáveres De los zombies Mejor No me vais a dejar No me vais a dejar Acabar de limpiar La casa Coño Una chica Una chica no puede Tener su Puto apartamento Limpio Joder Que se me queda aquí Tu puto cadáver Aquí entre la hierba Ataspao Atascao Ataspao Se me salía Tiritiritiritiritiritiriti Venga Estos dos La basura Si lo echamos Al cadáver Lo que es que Estas no valen Para nada No se pueden rasgar No Metemos aquí A cualquier Y ya está Eso Uff Por fin Bueno Ahora Habíamos juntado Alguna cacerola Alguna cosita De estas Tal Vale Porque es importante Bueno Y ahora tengo que En el rato Este que me queda Quiero juntar Las botellas Estas de sardonnay De vino tinto Las tazas Y tal Quiero juntar Todos los recipientes Que haya A la leche Por favor Y esto A la nevera Quiero juntar Todas las bebidas El café Este lo voy a meter Por lo menos En el armario Vale Vale A ver La botella También se viene Aquí Esto Las frutas Hay ciertos alimentos Que se pueden procesar En bits De De esto Por ejemplo Estos no se pueden Pero la zanahoria Por ejemplo Sí Porque con los bits Estos Luego se pueden Mira Por ejemplo Esto lo voy a sacar A descongelar El jamón También lo voy a sacar A descongelar Se va descongelando Y el salmón También Que se vaya a descongelar Congelando Esto se queda aquí La leche Se queda aquí Y ya está Vale Hay que seguir Revisando las Estas Vale Dos ollas No hay abrelatas No hay sal Teníamos sal Teníamos sal Nosotros Por aquí Sí Te quedas aquí Sal de mi mochila Ah Chistaco De sal No lo falla Una taza roja Me vale Cuchillo de cocina Vale Esto es lo que hay Pues nos vamos Vamos para arriba No mira En vez de arriba Lo vamos a hacer Aquí abajo Total Le vamos a dar A llenar Todo Porque en algún punto Se va a acabar El agua corriente Entonces interesa Ir juntando Todas las bebidas Interesa Tener todo el agua Posible También una de las cosas Que suelo hacer Es que al principio Me alimento Sobre todo A base de líquidos Siempre que puedo Y así voy Porque también Te quita la infelicidad También Entonces es normal Que al principio Sobre todo Si andas Pues trabajando Montando muebles Y así Para conseguir Habilidad de carpintería Y eso Soltamos 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 Cuando quieras Y de momento Pues lo vas Dejando Todo aquí Llénate las tazas Por favor Y eso Intentad Tener ahora mismo Todos los contenedores Posibles Con Todos los contenedores De agua Posibles Aunque sean Tazas De hecho Tengo que marcar En la referencia Del mapa De que ya hemos Vaciado Todos los contenedores De agua De esta casa A ver Con que simbolito Lo marco Contenedores De agua Pues me da tiempo De ir a buscar Unos pocos más Voy a guardar Armas y herramientas Aquí Esta no le da tiempo A vestirla Ah Coño Esta Por algún motivo No la ha soltado Y vale Tema materiales El tema De los materiales Los voy a soltar Fuera Voy a hacer Una pila De materiales Aquí mismo Aquí detrás Suelta esto Coges la mitad Para ti Vale Si Con 18 Retales De tela Yo creo Que más bien Esto Lo sueltas Esto Lo guardo Siempre Como A puntes Para que esté Bien Arriba Esto Si queda Aquí también El cuchillo De cazar Lo he equipado Vale Por si acaso Vale Guardo Los bits Estos De fruta Y de vegetales Los guardo En la nevera Porque aguantan Bastante bien Y además En cuanto Tenga Lo suficiente Espérate Anda Venga Por favor Patatas fritas Aquí Y esto Se lo ha hecho Algún zombie Lo ha hecho Algún zombie De esto Pues nada Vamos a revisar Una casa más Y En eso Se quedará El episodio De hoy Que hoy Va a ser Un poquito Más largo Pero es un poco Más Aquí sí Que me vengo Un poquito Más Con cuidado Puede haber Algún incluso Siempre revisar Los buzones Porque suele haber Suele haber Revistitas De estas O de recetas O de Cosas de esas Entonces sale a cuenta Vamos a abrir La ventana Porque es menos Suidoso abrir La ventana Que romperla Directamente Que es lo que Hacía antes Romper ventanas A distro y sin esto Antidepresivos Nice Es un buen hallazgo Nada 15 costuras Por tu puta madre ¿No? A ver Cocinitas Bits de fruta Directamente El maíz De congelar Esto no se puede Hacer bits de fruta Lo cual no tiene sentido Pero bueno Que es un lanza De congelar Esto nada De aquí Me llevo El filete Pollo no Y el salmón Me llevo De aquí El vaso La taza La taza La copa de vino De aquí El pan Sí Me lo llevo La tetera La tetera Es muy buena Porque no pesa nada En vacío Y lleno Aguanta El abrelatas Por fin No teníamos abrelatas Eso ha sido muy bueno El destornillador Joder No teníamos destornillador Coño Hostias 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 tú Vale Me voy a llevar Estos libros Y vamos a marcar Esta casa Como que ya Los libros De habilidades Han sido cogidos De aquí Uuuu Instrumentos Los instrumentos Pueden ser usados De armas Carpintería Nice Agricultura 2 No tenía previsto Venir a por Los libros Electricidad Uno Mecánica Uno Primeros auxilios Cinco El cazador Joder Pero Viendo Que había tantos Y tan buenos Pues Fuck it Buenos En el sentido De muchos primeros O sea Veis Aquí hay algún Zombie Por aquí Semillas Puta madre Una sierra No es la mejor No es la mejor Me vendría Mejor Tener la otra El serrucho Como tal Pero Acabaremos encontrándolo Analgésicos Si ya se que Me ha saltado Ya la alarma De la hora Pero bueno Acabamos con esta casa Y ya termino Acabo esta casa Y me voy Nada Oye Esperate Aquí hay algo Muy bonito Me la llevo Puesta Esto me recuerda A cuando Trabajaba Vamos a ir vistiéndola Un poco Para que se vaya Metiendo un poco En el rol Y Aquí me falta Me falta La cabaña Decía yo Un bidón De gasolina Nice H1 Vale La llave inglesa Viene bien Para la mecánica Del coche La llave de cruz Putísima madre Otro hacha Pala para el nieve Hostia Mete buenas hostias La pala Hostia La caja de clavos Puta madre Caja de tornillos Me la llevo Vale Así que Marcamos Vamos a que Lo básico Esto para Libros de skills Y Me he llevado También Los contenedores Y la Y la comida Que se puede hacer En bits Pues vale Joder Es inormal Pues nada Vuelta Para casa ¿Me deja esta puerta Desbloqueada? No Ni siquiera La he desbloqueado No se para que me pongo a correr Supongo porque ya quiero acabar esto Pero bueno Total La fatiga Esa la va a sentir Luego cuando Pues tengo que ir buscando un sitio Donde ir soltando las herramientas Bueno 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 Empezamos Soltando el salmón Allí Vamos Desde arriba Por favor Filete Aquí El pan Aquí Que nos lo acabamos Comiendo pronto Vale Herramientas Y armas De momento Aquí No he dicho Herramientas Y armas De momento Aquí Hum Es una De gasolina Es una herramienta Así que No Estos Cuentan como materiales Así que Aquí se vienen El destornillador Fuera O sea El destornillador Lo quiero para mí El destornillador Y la sierra Se vienen conmigo Mira Lo que me quedan Son materiales Y cosas para bien El abreglatas En la cocina Abreglatas En la cocina Vale Vamos un momentito Para arriba En las estanterías Estas de aquí Dobles Me parece un buen sitio Para guardar Los Los libros Estos Pero tal Vamos a tener que echar Algún día Estudiando Lo cual es un rollo Porque había dicho Joder Que no quiero echar Tiempo Off camera Como tal O sea Lo quiero hacer Todo Con vosotros Porque yo que sé Me pongo a leer Y de repente Coño Que estás ahí Con tal Has hecho trampas No, no, no Lo sé Quiero que lo podáis ver Todo Porque Es lo que os digo Que El que juega Project Zombo Y sabe como es el juego Sabe que no todo Es pin pan Vale Me quedan Los paquetes De semillas Podemos Almacenar Todo lo de Habiner Aquí mismo Y me quedan Nada Las cajitas Estas de clavos Que van a materiales Afuera Y Y llenar Los contenedores De agua Pero No Esta caja de clavos Vamos a verla Porque 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 ¿Dónde está? Fabricamos El bate con clavos Es mi arma Favorita del juego Y La reparamos Todo lo que podamos Voy a intentar Dejarla Impecable Dentro de lo que se pueda O sea Ahora estando Nueva Si que debería Dejarme Poder repararla Según se va Reparando Cada vez más Cada vez es más difícil O sea Llega un punto Con unas Treinta Y Pocas Treinta y Cuatro Reparaciones Más o menos Y ya no es fácil O sea Ya No hay forma De reparar eso Espera De momento Que está Todavía Digamos Nuevo Todavía Se puede hacer Eso si Tiene que ser Un bate de baseball Que no esté roto O sea Tengo un bate de baseball Por ahí Que está roto Entonces Todo es reparar El bate Al menos una vez Vale Entonces digamos Que tengo que Tendría que reparar El bate Al menos una vez Vale Me quedan Las vitaminas Y llenar Todo Como las vitaminas No pesan Llega todo Soltamos 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 Vale Dejo las vitaminas Y ya Listitos Y ya me voy a dejar Cogido Y No Estaba pensando Me cojo ya el de carpintería Uno Porque ya para lo siguiente Estaba pensando ya en hacer Lo de carpintería No Pero es que hay que hacer Una cosa primero Ya para el siguiente episodio Y estos bits Entonces pues nada Pues recapitulando un poco El episodio de hoy Nos hemos mudado Desde donde Hemos estado Desde donde Habíamos Spawneado Osea El spawn nuestro Ha sido Aquí en Mata por culo Donde Cristo Perdió el zapato Nos hemos recorrido Andando Un buen puñal Hasta que por fin Nos hemos echado el coche Y nos hemos venido Conduciendo hasta aquí Aquí Hemos Limpiado un poquito La fiesta de bienvenida Como tal Hemos hecho un buen montón De cadáveres Nos han dejado la casa Hecha un Cristo Ya intentaremos limpiar eso Cuando consigamos un poquito De líquido limpiador Y tal Y un cubo Porque sin un cubo No podemos hacer Bueno igual Si que lo podemos hacer En un cuenco Tal Ya miraremos Entonces eso Pues intentaremos limpiar Este desastre Tenemos dos coches con llave Lo cual Mola mucho Porque A ver Conducir es una puta locura Ya os lo digo Conducir es una locura Porque Atrás a los zombies De todo el puto vecindario Pero bueno Tenemos ya nuestra casa Hemos hecho ya Un primer acopio de agua Comida De momento tenemos poca A ver Tenemos latas Y todo eso Pero todavía tenemos que Juntar más latas De alrededor y tal Pero todavía no tenemos Acopio de comida Que igual sería La próxima prioridad Empezar a juntarnos Con comida Y empezar a procesar comida Ya de cara a Por ejemplo Los alimentos frescos Que se irán estropeando Hay formas de hacer Conservas con ellos Y es lo que iremos viendo Así que chicos Pies de regla De momento ha sobrevivido El primer día Sobrevivirá otro día más Ya lo veremos Así que chicos Gracias por estar aquí En este episodio Y nos vemos en el próximo episodio De Project Tomboy Un saludo